El rapero le redujeron su condena por cooperar con la ley. El miércoles 18 de diciembre, el famoso rapero Daniel Hernández, de 23 años, mejor conocido en la industria de la música como Tekashi69, visitó la corte para que un juez le dictara sentencia respecto a los crímenes que cometió en el pasado. Hace un año, en noviembre de 2018, el rapero y otros cinco miembros del grupo criminal Nine Tree Blood fueron arrestados por nueve cargos diferentes como crimen organizado, uso de armas de fuego, tráfico de drogas, entre otros. Esta banda criminal operaba en Manhattan y Brooklyn, causando varios delitos como robos, asaltos, hasta tiroteos y tráfico de drogas. Desde su arresto, Tekashi69 colaboró en todo momento con las autoridades y ante la sentencia del juez, Paul Angelmayer, que le dictó dos años de prisión, podría salir libre a finales del 2020, ya que lleva 13 meses privado de libertad. Además, al salir, Tekashi69 tendrá que pagar una multa de más de medio millón de pesos, así como hacer 300 horas de servicio comunitario y mantenerse bajo vigilancia por la justicia por cinco años más. El cambio de su actitud ayudó al rapero para que el juez redujera su sentencia, pues gracias a su cooperación, la justicia pudo capturar a dos de los miembros más influyentes de la pandilla.